Hola bichejos, en el vídeo de hoy os vengo a hablar de los cuidados de las tortugas de agua dulce en invierno, algo que es bastante sencillo en una parte del vídeo y en otra se puede complicar un poquito más. Os explico, cuando las tortugas son jóvenes menores de tres años no debemos dejarlas hibernar, ya que no tienen la capacidad para aguantar tres meses todo lo que dura el invierno sin comer, así que debemos tenerlas dentro de casa en un acuaterrario donde la temperatura sea de 28 a 30 grados, tanto en la zona seca como en la zona de agua, tiene que estar la misma temperatura, esto evitará los cambios de temperatura al entrar y salir y que se resfríen, también evitaremos que estén cerca de corrientes de aire, con todo esto la tortuga no entrará en hibernación y podrá tener la misma vida, el mismo tipo de vida que tiene en primavera o verano. Si la tortuga la hemos adoptado recientemente, lleva menos de un año con nosotros tampoco debemos dejarla hibernar, ya que no sabemos cómo ha sido alimentada de aquí para atrás y si ha sido bien alimentada y tiene la energía suficiente para aguantar el invierno, así que si tenemos una tortuga adoptada con menos de un año, aunque sea adulta, pero con nosotros lleva menos de un año, no la dejaremos hibernar. Ahora, para las tortugas adultas es lo más sencillo, lo único que tenemos que hacer es una cueva y un lugar con tierra para que ellas puedan meterse en la cueva y enterrarse, yo lo hago así, con bloques, porque le gusta meterse entre los bloques o debajo de los bloques enterrándose y lo tapo, hago una cueva de esta forma, se pueden meter entre los huecos de los bloques o enterrarse en la arena o incluso se entierran por debajo del bloque y ahí están protegidas todo el invierno del frío y del viento. Hacer una cueva es algo muy importante para ellas porque también las protege de depredadores y las protege de la lluvia, así que es algo que tenéis que hacer sí o sí si las tenéis sobre todo en exterior. Recordad que cuando están hibernando no debemos despertar la de hibernación de forma brusca, para despertar la de hibernación hay que hacerlo subiendo la temperatura gradualmente, poquito a poco, hasta llegar a 28 o 30 grados y que ellas despierten solas, jamás debemos desenterrarlas y despertarlas nosotros de forma brusca, eso puede hacer que acabe con la vida de la tortuga, así que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y eso es todo, con esto acabo los vídeos de los cuidados de las tortugas de agua dulce en las cuatro estaciones y si no habéis visto todos los anteriores de los cuidados en primavera, en verano y en otoño, os recomiendo que los veáis para así tener toda la información para cada estación del año. En la lista de reproducción tortugas, consejos y cuidados encontraréis muchas más cosas para el bienestar de vuestros colonios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.